Cada año se imparte capacitación por parte del colegio, ¿no? Al principio de año, damos a conocer nuestro calendario de capacitación y en base a eso, pues cada valor se puede programar para cumplir con sus 20 horas obligatorias que actualmente son de Icresón, que van a aumentar a 30. Nosotros como colegio, este año en curso, impartimos 130 horas de capacitación. Entonces, la verdad es que siempre estamos en constante capacitación porque son muchos temas, son muchos temas, como te mencioné, las dependencias van cambiando y van haciendo nuevas exigencias. Entonces, nosotros siempre estamos capacitados. Siempre tienen que estar ahí al pie del cañón. Así es. Y hay una eminente modificación en materia de legislación de lo que es la ley de profesiones, la ley de educación, que está actualmente en revisión en el Senado de la República, que contempla la colegiación y certificación obligatoria. En este sentido, y al nosotros ser, fuimos el primer colegio a nivel nacional que obtuvimos aquí en el Estado de Sonora una constancia de novedad para certificar evaluadores. Y actualmente seguimos siendo el único. Derivado de esto y ante esta inminente modificación a la ley, acabamos de celebrar un convenio con la Federación de Colegios de Valuadores para que a través de nuestro colegio, del COVA-PROES, se puedan certificar evaluadores de toda la República, de todo el país. Por supuesto que a la par, estos colegios también estarán buscando cada uno su idoneidad en sus estados para estar a la vanguardia y acorde a la nueva legislación. Esto nos convierte, nos posiciona en el plano nacional, como punta de lanza en ese sentido en materia de certificación, así como en la especialidad que vamos a platicar en un momento más que estamos por iniciar. Somos el primer colegio y el único a nivel nacional que tenemos con la constancia para certificar evaluadores y el primer colegio de evaluadores a nivel nacional que obtiene el REBOE, el Registro de Validez Oficial de Estudio para impartir una especialidad en materia de evaluación de inmuebles. Excelente, eso a través de la Secretaría de Educación y Cultura que es la que lo otorga. Qué importante y qué interesante porque podemos decir, al principio era cuestionarse qué es Covaproes, pero ahora sí nos podemos percatar que Covaproes pinta y pinta muy bien y en muy buen nivel. Excelente, entonces, qué bueno que comenta esto de la especialidad o del posgrado, que en este caso el colegio de evaluadores empieza o da inicio con su oferta a partir de este próximo mes de enero. Sí, ahorita ya están las inscripciones. Estamos convocando a todas las personas que estén interesadas en cursar este posgrado, que pueden ser ya sea ingenieros civiles, arquitectos o incluso carreras afines que les interesaría cursar este grado de especialidad. Vamos a iniciar cursos el 22 de enero y ahorita ya estamos en proceso de inscripción. Entonces, cualquier persona que guste se puede inscribir. Va a tener una duración el posgrado de un año, lo cual es muy benéfico porque tú durante este año que vas a cursar el posgrado, van a tener oportunidad los alumnos de convivir directamente con evaluadores que ejercen su profesión. Y aparte, como vamos a tener eventos muy importantes este año en el colegio, va a ser el Congreso Nacional de Evaluación, va a ser aquí en Hermosillo. Entonces, van a venir evaluadores y dependencias de toda la República y van a estar todos los ojos aquí en Sonora en lo que respecta a materia de evaluación. Entonces, es un tema muy importante que los alumnos que estén inscritos en la especialidad van a poder asistir a este congreso de manera gratuita y participar incluso, los que gusten, en la organización de un congreso nacional. Extraordinario. Vamos a seguir para que ahora sí que nos comenten todos los detalles de este nuevo posgrado que se abre por parte del Colegio de Evaluadores Profesionales del Estado de Sonora. ¿De acuerdo? Ok. Claro. Quédese con nosotros, por favor. Regresamos.